Y hablamos de otras noticias porque mucha atención a esta hora permanece completamente cerrada la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis. Gran parte de la montaña se vino sobre la vía y esto ha generado que en este momento los conductores tengan que tomar vías alternas.